El rastro municipal que atiende a Río Verde y Ciudad Fernández lleva estricto control y no recibe animales de dudosa procedencia Así lo manifestó el médico veterinario Víctor Eduardo Lozoya quien dijo, todos los animales son checados antes de entrar al rastro No, gracias a Dios no ha bajado mucho la matanza, en comparación de otros años hay una diferencia poca conforme a la matada, incluso ahorita en el mes de enero se ha mantenido pero sí, el animal que llega al rastro sigue siendo igual que el del año pasado en cuanto al problema que hay de la sequía, pues sí, sí se ve reflejado en los animales está el incremento que hubo en el grano, ya no se rinden como antes pero sí, sí tenemos casi una igual matada que el año anterior Bueno, aquí las reglas es, el animal tiene que traer su factura para poder sacar una guía la guía se saca aquí en el rastro, se paga, tiene un costo de 27.50 que es por parte de la unión ganadera después se revisa el animal en la sección de antemortem y ya después es ingresado al sacrificio ha habido animales, son con parásitos, pero nada grave todos los animales son revisados aquí, en antemortem y en el postmortem bueno, aquí principalmente le damos servicio a toda la cabecera de Río Verde a Ciudad Fernández, tenemos también gente que viene por ahí de los ranchos circunvecinos de aquí hasta de progreso han llegado a venir son escasos, pero sí vienen y sacrifican aquí en el rastro municipal bueno, aquí hay un promedio ahorita de algunos 16 animales diarios es un promedio, salvo los días picos, que es en fin de semana y en lunes